Yo no sabemos eso. Voy a cantar, venga. Yo la conocí hasta ella. Vamos a escuchar a Adelita, que todo el mundo se la sabe. Así que entre todos hacemos los coros con la parranda a la palma. ¡Qué traigo! En lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Con curar entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo colonel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una tarde que la escolta regresaba, conducía entre sus filas el sargento y una voz de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento temeroso, de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el esposo, a su amada le cantó de esta manera. Adelita, 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 no me vayas a olvidar. Y si acaso yo muero en batalla, y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Ya me despido de mi querida Adela, solo un recuerdo quisiera yo llevar, su retrato grabado en mi mente, para nunca su amor olvidar.